Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que ya estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con tu amigo tu mami, con todas mis chales Y ando desde chava a loca Baje con un flow nuevo a caja Baby, hackea, lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chava a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona Yo, voy con la falda, aro y caena Piña colada, no tengo pena Estoy con la fefa, ella es la jefa Ella lo baila, ella me enseña Hoy no trabaja, está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y sin el problema Mira que fácil te lo vio de así Baby, sí, one, two, three Mira que fácil te lo vio de así Que esta moto mami de moto pa' ti Mira que fácil te lo vio de así Baby, sí, one, two, three Mira que fácil te lo vio de así Que esta moto mami Yo ando de este chava a loca Baje con un flow nuevo Cojo baby, hackeado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando de este chava a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Te distrae y yo te adelanto por la derecha Te distrae y yo te adelanto por la derecha Te distrae y yo te adelanto por la derecha Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gabi, Gabi, Gabi De Barcelona pasan todo domingo La resalía Oh, 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 oh Oh, 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 oh Omega, eh, eh, eh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias.